Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Acaba de terminar el partido que el Betis tenía pendiente de Liga, nueva victoria del equipo verde y blanco 2-1, con más, con más holgura de lo que dicta el marcador, un mal rato al final, pero victoria al fin y al cabo absolutamente merecida. No creo que nadie que haya visto el partido pueda discutirlo y el Betis que se encarama a la sexta posición con 8 puntos empatados con el Mallorca, pero el Betis con un partido menos ya que el Mallorca ha jugado un partido por delante que jugó ayer con la Real Sociedad. Señores, hoy el Betis no sentenció antes el partido porque si muchas veces me he quejado de la apuesta en escena, si muchas veces he dicho, como el otro día con el Leganés, que la primera parte era patética y que la primera parte era regalada, hoy el Betis salió a por el partido ante un equipo que no causa sorpresa a nadie. Viene a dar por raso, viene a meter mucha intensidad, viene a meterte en una centrifugadora y si tú no sacas rédito en ese lío, ellos suelen sacarlo. Pero hoy el Betis solamente, solamente la falta de puntería y la gran actuación de Soria, que es verdad que el hombre en el campo del Betis es una especie de arconada y en otros campos como el del Valencia, el del Español, el de los Asuna. Se le dobla la manita y le meten el gol, pero aquí para una harta. Bueno, y para eso es el portero de Getafe, eso es mérito de él. Digo que la falta de eficacia impidió que el Betis se fuera en la primera parte por lo menos con un par de goles de ventaja. Magistral, ¿qué le voy a decir? Se me acaba. Necesitaría ocho videoblogs. Los Celsos. Ahora iré con él. Magistral, los Celsos y a las órdenes de él, el Betis que galopaba, que jugaba rápido, que combinaba, que entraba en el área una y otra vez, pero ya digo, el pecado capital en el fútbol es no meter las que tenga. Muchos amigos, estamos comentando en el descanso, veremos a B que ha perdonado mucho que este equipo es de perro viejo, que está necesitado, pero si se podía subir una marcha más en el mando del partido, ahí estaba Giovanni Los Celsos. Vaya futbolista. Me acuerdo en mi etapa de comentarista en Radio Sevilla, que en cuanto lo vi en Valencia se puso de moda la frase de abra en el banco, porque el Betis tenía que pagar para hacerse con su servicio. Lo abrió y se hizo con él, metió un viaje de goles y al cabo de unos años ha vuelto. Pero señores, este será su hábitat, este será lo que sea, me lo decía mi amigo Paco Cepeda, mire usted, a mí no me analice nada, que aquí juega muy bien, es que se fue al Villarreal y se lesionaba, es que en el Tottenham llovía mucho y no, mire ustedes, Los Celsos en el Betis es un espectáculo. Cada vez que toca la pelota, mejora la jugada, juega rápido, no la entretiene, mete pase a los futbolistas con velocidad al espacio. Es una auténtica maravilla y hoy encima, penalti clarísimo, de libro, no sé qué revisaban en el VAR, en un remate de Tigriño que Luis Millacorta con la mano, penalti de libro y él asumió la responsabilidad como jefe de la plantilla, que es hasta que vuelva a Ico Alarcón, marcó el 1-0 y no contento con eso, sentenció el partido con un gol, que es verdad que un zambombazo de fuera del área, tocan un defensa despistosa de victoria y prácticamente sentenciaba el partido y solo un despiste inadmisible y el bajón que había dado el equipo tras los cambios, porque hay jugadores que no son titulares y salieron con la mandanguita, tome usted nota, ingeniero, que no se puede salir con la mandanguita y en un córner los centrales se durmieron, no sé dónde estaban, le remató a Arambarri a placer y el Getafe maquilló el resultado y gracias a Dios que no sirvió para nada más que para quedar en los libros de historia, que esto ha sido un Real Betis Balompié 2, Getafe 1. ¿Le sobran todavía a usted jugadores en el campo, ingeniero? Los minutos de Juanmi son para tirarlo a la basura, perdóneme, los minutos de Juanmi son inaceptables en primera división, el Chimi Ávila se tiene que poner las pilas, no son jugadores titulares, repito, y salen con la mandanga, eso no puede ser. Sí me gustó el cambio de Perrot en el descanso, porque con tarjeta amarilla contra el Getafe eres carne de camión como no, como no te espabiles. Y ya digo que los Celso pone, no él, todo el equipo, pero él, como faro y guía del fútbol del Betis ahora sí, lo pone en posición europea. Es muy pronto, pero esto no ha hecho nada más que empezar, ya lo sé, pero mejor estar ahí que no cuando estaba con 2 de 9. Ahora, nuevo turno de local, el lunes contra el Mallorca, y parece una tontería, pero si sigues ganando, vas abriendo hueco con el que viene detrás. Y valen lo mismo los puntos en la jornada 5 que en la jornada 38. No seamos tontos y llenemos el granero ahora que se puede y ahora que están viniendo equipos más asequibles, aunque creo que el Betis también cuando vengan equipos de más enjundia les puede competir el partido y valga de ejemplo muchos minutos en el Santiago Bernabéu. Repito, el lunes, horario interés, otra vez un día entre semana que los europeos no jugaban, pero en fin, al Betis las cohetobas. Hay que salir a muerte y cuidadito, repito, con la mandanga que en primera división como te relajes 10 minutos te lleva por delante. Ahora, señores, a disfrutar que hoy, aunque sea miércoles, es tempranito y se puede tomar uno una copita para brindar por los puntos conseguidos por el Real Betis balompié y la única pega que me da del partido es que eché mucho de menos, al igual que mucha gente, a Fekir y a Rodríguez. A ver si en invierno va Don Ramón o Don José Miguel y lo repescan.